La voz de Rulfo me hablaba de un mundo indígena extraordinario, un mundo lleno de tristeza, de una depresión no dramatizada. La voz de Rulfo escribe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre de referirse a la percepción del sonido como un elemento literario claro y musicalmente estructurado. La voz de Rulfo escribe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre. La voz de Rulfo escribe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre. La voz de Rulfo escribe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre. La voz de Rulfo escribe perfectamente una de las intenciones conscientes de mi padre. Entiendo como Rulfo puede conducir a un mundo mágico y real al mismo tiempo y que es parte de la misma aspiración que yo defiendo en música, que es una música que esté siendo la alternativa de la imaginación, pero que al mismo tiempo que esa imaginación esté resuelta con un enorme realismo, con una enorme exactitud. Gracias a cobrar mi ancina Hélio Magerd El Silvito de Rulfo El inicio de la Poseidona no me gustaba, no me gustaba el trabajo monstruoso que había detrás. Todos los instrumentos se convierten en materia, todos los instrumentistas se convierten en una especie de buzos que tienen que guiar esa materia para hacerle sacar los lados más atractivos según convenga para una historia que se cuenta dentro de una enorme y frágil y variable situación. No se ha entendido totalmente todo lo que ha hecho, el alcance de lo que ha tenido, todavía no se ha comprendido. Voice, glottis, and rain, sounds like a car, like a Ferrari, I mean whistling, so we have such an amount of components that we can, I see that I compose maybe if it was a sculpture. Yo imagino algo, pienso cómo registrarlo, cómo captarlo, cómo capturarlo, diseño un sistema, una metodología para captarlo. Por ejemplo, si oigo que esto se mueve, pues dibujaré cómo se mueve, a qué velocidad. Si oigo que esto otro está en el fondo, trataré de ver de qué manera permanece en el fondo, de qué manera se sitúa, cómo describirlo con claridad, para que al cabo lo registre en una partitura, lo codifique. ¿No? 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 No? ¿No? ㅂ En mi 68, yo fui con mucha alegría de decirle que he cortado mi cordón ombilical con el conservatorio y el señor Messia puede conservarse en el interior con todos sus alumnos, pero no yo. A partir de ahí, me renuncié a ser un compositor y a ser mucho más un artista que integra sus experiencias vitales en lo que va producir. Y yo he pasado por momentos muy difíciles, porque nadie estaba listo para apoyar a alguien que levantó la mano, los brazos, especialmente las preguntas. Que levantó las preguntas, que no había respuesta a ese momento. Yo soy de mi propio maestro. He dicho, por ejemplo, que en la ópera tienes primero el texto de Rulfo, dicho por actores. Una segunda capa son los ambientes sonoros grabados. Una tercera capa es la música. Una cuarta capa es la representación dramática del danzante bouton. La literatura mexicana, la mitología de nuestro país, está cargada de este contacto permanente entre la realidad y el deseo, entre la magia y lo comprobable. Y esto lo demuestran las creencias de los antiguos mexicanos, sus mitologías, sus divinidades. Por eso lo que hace Rulfo en su obra es retomar toda esta gran parafernalia mexicana e incorporarla a un discurso que deja de ser puramente regional para convertirse en universal. Es una novela de fantasmas, pero no es una novela fantástica. Es una novela que transita entre el temblor de la poesía y la palpitación de la prosa. ¡Ah! Distortion. Completo distorsión. Ya. I know. No digo nada a mi madre, por favor. No digo nada a mi madre, por favor. No digas nada a mi madre, por favor. No digas nada a mi madre. Tal vez no es el bueno. Tal vez no será el bueno. Oh, entiendo. Entonces... La imaginación es el poder, con mucho más mensajes que los sondes de la harmonia de misión. ¿Por qué? Porque en esos mensajes, se encontraba que en el imaginario se encontraba la libertad. Y que fue a ti de desarrollar tu imaginario, para encontrar tu libertad social, pero también la única cosa que me interesaba era la libertad interior. Y desde aquí creo que ese fue mi camino, y mi camino es realmente mi camino.